¿Cuáles son esos elementos clave que están impactando las decisiones de compra del consumidor en América Latina? En este estudio encontramos seis macro tendencias que afectan a los consumidores en América Latina, al igual que lo hacen con consumidores en distintas regiones geográficas. Estas seis macro tendencias, la primera se llama valor diverso. Valor diverso lo que encuentra es que ya no es solo importante el precio, es también muy relevante la marca y otros elementos tangibles e intangibles para la decisión de compra. El segundo elemento que es muy importante es la tendencia de verse bien, sentirse bien. La importancia que va teniendo para los consumidores tener entonces soluciones de productos que vayan con su tendencia de cuidarse mejor, de alimentarse mejor. La tercera macro tendencia que es muy relevante y ha sido muy importante en América Latina es el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se da porque el consumidor está muy interesado en tener información de los productos que está consumiendo, en asegurarse que esos productos que le está dando a sus hijos son seguros. La cuarta macro tendencia que tenemos es la parte ambiental, que nosotros llamábamos verde fácil. Lo llamamos verde fácil porque hay una conciencia del consumidor de la importancia de tener una responsabilidad ambiental. Sin embargo, hay un gap entre lo que dice y lo que hace. Es decir, quiere ayudar al medio ambiente, pero espera hacerlo de una forma muy sencilla. No está dispuesto a hacer muchas cosas para esto y espera que sean las empresas quienes le faciliten la solución para lograr esto. La quinta macro tendencia se llama experimentando curiosidad. Esta macro tendencia está relacionada con el cambio de productos o la interacción de productos de un lado al otro del planeta. Productos de occidente llegando a oriente y viceversa. Eso tiene que ver con nuevos productos, nuevos sabores, como por ejemplo el té que hace poco llegó a Latinoamérica y ahora es la categoría de mayor crecimiento en el segmento de bebidas que venía de occidente. Y la última macro tendencia la llamamos simplemente ahora. Simplemente ahora está relacionado con el cambio de hábitos que tiene el consumidor por su ritmo de vida. Entonces el consumidor ahora se está saltando el desayuno, pasa mucho tiempo transportándose, entonces necesita soluciones en el momento. Esta macro tendencia es muy interesante. ¿Qué tanto varían de los mercados emergentes frente a los mercados desarrollados? Tienen una gran variaza, de hecho. Hay unas que tienen mayor importancia o mayor nivel de desarrollo, por decirlo de esta forma, para unos mercados desarrollados versus unos mercados en desarrollo. Por darte un ejemplo, la tendencia de verde fácil, vemos que está tomando mucha más importancia para países en desarrollo y en Latinoamérica. Es decir, hay una gran conciencia. En nuestros países, mucho mayor que los países desarrollados. No quiere decir que los países desarrollados no tengan importancia por temas como este, pero ya llevan trabajando en esto muchos años, entonces es algo que para ellos ya está dado. Para nosotros es algo más novedoso. ¿Crees que en América Latina hay un mayor interés en los temas verdes y en la macro tendencia de verde fácil versus los mercados más desarrollados? ¿Cuál será la razón? Pues nosotros creemos que todavía que se da porque acá hay muchas cosas por hacer. El consumidor está recibiendo muchas noticias, los medios de comunicación han sido muy importantes dando esta difusión y sobre todo han dado mucha información sobre el gap grande que hay en el tema no solo de reciclaje, sino de toda la cadena de valor que lo compone. Entonces, el consumidor va adquiriendo entonces esta información y va entendiendo que es muy relevante esto. No es un factor que sirva en este momento para tomar una decisión de compra, pero sí quiere entender cómo lo puede hacer de una forma sencilla. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de este estudio en relación con el envase? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tienen hoy las empresas que están directamente relacionadas con el desarrollo de los envases en América Latina? Bueno, lo que encontramos es, hay entonces diferentes acercamientos que tiene el consumidor a estas necesidades. El envase termina siendo una solución a la tendencia. Por ejemplo, vemos entonces un tema de simplemente ahora, cada vez las personas están tomándose más tiempo en el traslado entre sus hogares y sus lugares de trabajo. Entonces, les está tomando más tiempo esto. ¿Esto qué implica? Que se tienen que saltar comidas, que tienen que cambiar sus hábitos. ¿Qué pasa con esto? Estas personas se están trasladando, la mayoría de ellas quizás en transporte público, entonces necesitan una solución para llevarse su desayuno o un producto que reemplace su desayuno. Estamos hablando de un producto alimenticio y nutritivo y que lo puedan llevar consigo y que sea fácil de consumir porque si van en un bus, seguramente no tendrán facilidad para utilizar las dos manos. Entonces, esto nos está dando información sobre el tipo de empaques que van a necesitar. Unos empaques que protejan entonces los alimentos porque van a ser alimentos nutritivos, entonces necesita darle una protección a estos, necesita una facilidad y ergonomía para llevar con una mano porque seguramente no va a tener las dos manos a disposición para poder consumirlos y quizás va a necesitar una tapa rosca para poder facilitarle el consumo y poder guardarlo para más tarde. ¿Y qué tanto ha cambiado el perfil del consumidor en la base de la pirámide en los mercados emergentes? ¿Qué tanto ha cambiado? Ha venido cambiando mucho y ha venido cambiando mucho por el desarrollo económico que han tenido en los países emergentes y en esto Latinoamérica ha aportado muchísimo. Unos consumidores que antes no existían para muchos productos. No son consumidores que en este momento se consideren de niveles socioeconómicos medios aún, sino son consumidores que están viviendo diariamente con entre 2 y 8 dólares diarios. Tienen 2 y 8 dólares diarios disponibles para todo. Entonces, la pregunta es cómo tomar una parte de esos entre 2 y 8 dólares diarios para poder darle productos que solucionen sus necesidades de consumo diario. En Colombia, podríamos decir que un poco más del 50% de la población está en este rango y son consumidores que quizás hace unos años, muchos de ellos, no tenían ni siquiera sus 2 dólares diarios. Entonces, son nuevos consumidores para muchas industrias de alimentos que están buscando soluciones económicas, pero también convenientes y que les ofrezca calidad. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy interesantes los hallazgos de este estudio y mil gracias por esta entrevista. Ustedes, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias.